muchacholientes amigos ahorita estoy en gualajara es temprano temprano por la mañana por aquí pero andamos aquí atrás estamos grabando un vídeo musical unas escenas estamos con mcdavo ustedes se preguntan pero que no tenían beef entre ustedes dos amigos esta beef nunca hubo la gente creo esta beef este como este hate entre nosotros que nunca lo hubo amigos hubiera y unas cosas en los detalles que ustedes se puedan decir pero elijo esto pero dijo el otro amigos nunca nunca hubo algo entre nosotros como que decir wey se caen gordos o nada de eso amigos así que bueno estamos grabando un vídeo musical por aquí estamos empezando las escenas puesto en guadalajara aprovechar bello guadalajara para un buen vídeo por aquí las bellas chicas de por acá así como amigos acompáñanos a la aventura de hoy hoy estamos grabando un vídeo musical y sigamos bueno están empezando aquí las primeras escenas amigos aquí todos estos güeyes tienen un buen equipo de trabajo aquí tenemos la bocina que tenemos el reflejo de luz la cámara roja por acá está aquí todo tiene un buen equipo aquí de trabajo para los vídeos musicales son como son por regular yo no estoy acostumbrado a esto por regular somos yo y el tortas ahorita son como 10 así que hay una gran diferencia amigos por acá están los modelos por aquí andan por acá estamos empezando vean eso qué vergas está amigos bueno vamos a empezar por aquí primeras escenas del día bueno estamos viendo si agarramos aquí una escena amigos que se vea toda la ciudad aquí de guadalajara aquí en el techo amigos estamos vamos a ver si creo que esto va a quedar bien va a quedar bien igual se puede volar por aquí un drone para que agarre la vista así como del edificio y toda esta madre que se vea chido creo que sí creo que sí bueno amigos acabamos de terminar una escena que hicimos aquí en el carro con el humo toda esta producción me estaba gustando amigos por regular nada más somos yo y el tortas dos personas encargándonos una producción en esta ocasión tenemos como diez personas tres modelos este tenemos a mis amigos tengo está padre me está gustando este vídeo queda muy padre es una colaboración que mucha gente nos espera amigos le va a gustar le va a gustar está muy chido después de la canción va a ser un éxito en el grupo en una de bucanas ando con tu gata tengo cienes 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 ven el gringo limpo con modelos contando cienes 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 y me quiere a mi y me quiere a mi y me quiere a mi porque tengo cienes 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 quiero lo mejor para mí quiero 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 no te agrego face tienes doble face quiero un poco de mi ser Tengo una escondida en mi closet, otra esperándome en el motel La mera me llama y las otras me dicen por qué no se escondes Yo les digo que no se preocupen, que regreso en mi Mini Cooper Poco a poco me conocen, me conocen, quiero que me gocen, que me gocen Quiero escuchar sus voces, si te lo meto no te ahogues Yo hago que lo aflojen, mi apellido López Cuando me miren no te aloques, no te antojes, no te toques, no te toques Ven el gringo Rubén Paz, se calienten, hacen que te moques Bueno mi gente, aquí está el veterano más en la Casa para la Raza Puñeta Estamos aquí grabando el video de Demonia con Hot Spanish y MC Tavo Es una mansión que mi gente me encanta este lugar porque te recibe el Buda El Buda viene de la religión tibetana del viejo mundo Es una religión como el cristianismo, parecida a ella En el Buda pues uno da para poder recibir y le piden la bendición al Buda Llevándole la barriga para uno poder elevar la mente de un estado abajo Hacia un estado más elevado Esta casa tiene muy buena fortuna porque tiene muchos símbolos chamanísticos De budista, india, de diferentes religiones que veo que son muy positivos aquí Me encanta este lugar Miren el profesionalismo, el nivel de cómo se hace el reflejo de la luz del mismo sol para reflejar en el artista mientras está grabando Ahí tenemos en Zidabo, tenemos a Hot Spanish haciendo las planificaciones Sigan por aquí, miren, la cámara red profesional de un carruaje que se mueve de lado a lado Para que esto quede bien Pablo Neruda Este video va a ser otro nivel Bueno amigos, ya me voy de por aquí Ahorita Dabo está con mis amigos aquí abajo Así que déjalo, voy a ver porque el Dabo pues no siempre ando con este cabrón Hacemos este video musical en Guadalajara Así que bueno, vamos con Dabo Dejé al Dabo en la Cueva de los Leones amigos Dímelo, dímelo, dímelo La Cueva de los Leones 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 La Cueva de 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 Leones Bueno amigos Yo creo que hasta aquí fue el día de hoy Yo voy a despedir, ya es tarde Próximamente tengo unas fichas por Zacatecas Aguas Calientes Texcoco Mérida Mérida La canción de Demonia, espérenla En la descripción les voy a dejar el link del canal de música Ya tú sabes si puedes suscribir al canal Lo voy a dejar que dorme, no me llevo así con él Así que bueno, yo me despido Ya tú sabes, deja tu like Suscríbete si no lo has hecho, los miro para la próxima y goodbye 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 Chau Chau